Este sábado 13 de mayo se llevó a cabo la boda religiosa de Karen Schwartz y S. Oliva. La feliz pareja decidió casarse en una iglesia del cercado de Lima en una íntima ceremonia junto a familiares y amigos cercanos. Si bien ambos ya habían contraído matrimonio por civil, esta vez lo hicieron ante Dios. En esta nota te contamos todo sobre la boda de Karen Schwartz y Oliva. Al lugar llegaron varias figuras de la farándula como Katia Palma, Adolfo Aguilar, Magdielo Gass, Renzo Schuller, entre otros personajes que forman parte de las amistades de la Smith Perú. Asimismo, medios de comunicación estuvieron presentes para cubrir cada detalle y fieles seguidores de la pareja que no dudaron en asistir para compartir con ellos. Gracias por ver el video. Karen Schwartz y S. Oliva se dieron el si acepto alrededor de las 17 horas y luego de recibir las felicitaciones de todos los presentes, se subieron a un automóvil rumbo a la recepción. La conductora se tomó unos minutos para grabarse en las historias de su cuenta oficial de Instagram y se mostró muy emocionada por este día especial. Estamos tercera vez casados. La tercera, la vencida. No creo. Qué lindo día, qué lindo día. Qué lindo y esto recién empieza. Esto recién comienza. Por su parte, el exintegrante de Ádamo agradeció a todas las personas que se encontraban en el exterior de la parroquia. Beso a todos. Beso a todos los que estamos ahí. Siempre están con nosotros y nos quieren y nos siguen. De verdad, gracias. Finalmente, S. Oliva reveló que junto a Karen Schwartz dejarían de usar sus teléfonos. Vamos a dejar los celulares. Es lo que Karen y me hemos prometido. Entonces, hasta próximo aviso. Y si yo subo algo borracho, por favor, discúlpenme. Ya. Lo quiero. Chao. Cabe mencionar que de acuerdo a la información que ha compartido la exazafata del último pasajero en sus plataformas, la recepción se realizó en Lurino, un local del sur Chico de Lima. Chico de Lima. S. Oliva llegó alrededor de las 16 horas a la iglesia La Recoleta del Cercado de Lima. El cantante estuvo acompañado de su madre y fue en la puerta de la parroquia quien fue abordado por las cámaras de la prensa. El artista dio algunas palabras de agradecimiento por el gran cariño que le demuestra a la gente. El artista dio algunas palabras de agradecimiento por el gran cariño que le demuestra a la gente. El artista arribó a su boda religiosa y caminó por una larga alfombra blanca que estaba en la puerta de la iglesia. La exreina de belleza acaparó todas las miradas con su vestido blanco diseñado por Noe Bernaseli. La conductora decidió por un traje con escote en V, las mangas largas hasta el suelo, un moño con decoraciones alrededor y no llevó velo. Por su parte, ese oliva se vistió con un terno y corbata en color negro del mismo diseñador. ¿Y tú, qué opinas de esta hermosa boda? Deja tu opinión en la cajita de comentarios.